Señoras y señores, como ya es de conocimiento público, el GAC Municipal de Puerto López ha resuelto designar a la Reina del Cantón Puerto López 2018. Nos acompaña María Jimena Navarrete Vera. Ella es nuestra flamante reina de nuestro querido cantón. María Jimena, ¿qué tiene que decirle al Cantón Puerto López, a sus parroquias? ¿Cómo te sientes con esta designación? Hola, primero que todo, muchas gracias por la entrevista. Me siento muy feliz y muy orgullosa de que todas las autoridades del GAC Municipal hayan confiado en mí y ténganlo por seguro que daré todo mi esfuerzo para que todo salga muy bien este año de mi reinado. Un poquito nerviosa de pronto, Jimena. Un poquito nerviosa, pero sabemos que de aquí adelante la responsabilidad va a ser de representar al Cantón Puerto López. En ese sentido, ponerle voluntad. Claro que sí. Siempre espero contar con el apoyo de ustedes para poder ser una buena, digna representante de mi querido Cantón Puerto López. Bueno, deseándole lo mejor, sabemos que aquí adelante, señoras y señores, la señorita María Jimena va a representar distintos actos al Cantón Puerto López. Finalmente, ¿qué le decimos al Cantón, a la ciudadanía María? Deseándole lo mejor, entiendo que hay un compromiso ya con la Asociación de Reinas, con las autoridades del Cantón. Esperamos que las actividades que usted vaya a emprender tengan ese apoyo, no solamente de ellos, sino también de la ciudadanía. Claro que sí. Esta es una gran responsabilidad que a mí se me designa, que va ligada con la designación de la Asociación de Reinas. Entonces, espero trabajar con todas ellas en conjunto, con todas las integrantes de la Asociación, para así poder dar lo mejor de mí y que todos se sientan muy orgullosos. Bueno, correcto. Muchas gracias, señoras y señores. Desde acá, este lugar, donde tenemos nosotros el gusto de compartir con esta hermosísima representante de nuestro Cantón, Puerto López, con imágenes de Silvio Homero, compañeros, Don Guillermo Santiago, continúa informando en estudio. Reportó para ustedes, Tony Quijije. Gracias. Gracias.